Yo solo quiero decirles que no se dejen llevar por chismes Yo sé que las cosas se malinterpretan, pero infórmense bien Eso me pasa seguido, que me llegan, me abrazan, me apapachan Si tienen mi postura, si al momento que alguien me abraza Yo hago esto, le quito la mano así Yo creo que quedaría peor Entonces, o sea, si no es con una mala intención no puedo hacer nada Familia, no puedo tratarlos mal Puedo comportarme sangrón y quitar a las chicas que se acercan a mí Algo parecido me pasó en Monterrey en un antro Una chica me abrazó mucho, se puso a llorar Y duró mucho tiempo conmigo así, abrazándome fuerte, fuerte, llorando Diciéndome te quiero mucho y así Yo pues obviamente también la abracé porque pues era lo correcto Saben, ella estaba llorando conmigo, diciéndome te amo mucho, que lindo Que bonito encontrarte Y yo abrazándola Y también se ven unas fotos por ahí y la gente lo malinterpretó Ustedes sinceros, díganme, ¿qué hago? Si me abraza una nena en una fiesta Se pone a llorar conmigo Yo no la abrazo, hago la mano así La despego ¿Cómo me voy a ver? Imagínense cómo me viera Pónganse a pensar Como que vayan a atacar a la chica porque ya no lo hizo con una intención mala De hecho, ella es chica de un amigo mío O sea, nada que ver, familia No se vayan por otro lado Todo bien Todo en orden Los amo Les voy a contar algo así, repito Por este tipo de cosas Es que muchas veces como la relación entre Kim y yo No fluye Porque le entran dudas Y O sea, no sé A veces siento que sería mejor Una relación no pública Yo creo que sería mejor Pero bueno Pura buena energía, felicidad Disfrutando Colombia Vean, en otras noticias Me voy a tatuar en un lugar que duele mucho Vean mis venas Espera, espera, espera Hermano, para mostrar mis venas Oh Vean esas venas Me va a doler horrible Pero vamos a darle Venga Es que Lula Lula ¡Suscríbete! 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 En serio tengo una familia super linda Llegué hoy a Bogotá hace unas horas Y estaban personitas esperándome No sé cómo supieron Duraron 5 horas esperándome ¡Guau! Como les prometí mis niños Ya los seguí a todos Y qué rico Gracias